La Defensoría del Consumidor y la Dirección Nacional de Medicamentos de El Salvador fijaron los precios para la compra de mascarillas y alcohol gel, productos que ayudan en la prevención del COVID-19 o coronavirus. El precio máximo de las mascarillas descartables es de 27 centavos por unidad y varía de acuerdo a la marca. Asimismo, el valor del alcohol gel de 500 mililitros no deberá exceder los 3 dólares con 94 centavos cada uno. Sin embargo, se aclaró que el costo de los productos podría cambiar a petición de los proveedores. En estos casos es importante que el proveedor demuestre que es necesario realizar este ajuste de precio, dado que el objetivo de la medida es establecer precios racionales, precios que no estén abusando del bolsillo de los consumidores. La sanción a la cual los proveedores se dispone en cuanto a no acatar la medida, puede esto llevar a una infracción grave, que tiene una multa de hasta 200 salarios mínimos. Señalar que esta medida se aplica a productos existentes en el mercado y cuando existe evidencia de denuncias y a través de los procesos de inspección, esto nos puede llevar a ampliar la medida a otros productos. Debido a la escasez de los utensilios, las autoridades declararon que ya existen casos de productos adulterados. Es un problema de materias primas el que hay en este momento por el desabastecimiento. Se espera que haya abastecimiento la próxima semana de diferentes empresas que han hecho las gestiones para traer esas materias primas al país. Sin embargo, sí se ha encontrado que hay adulteración de alcohol gel, incluso algunos preparados que combinan gelatina del cabello con alcohol. Hemos encontrado dos laboratorios clandestinos que se han en este momento clausurado, se han sellado los productos y de alguna forma se está trabajando para evitar que esta práctica se siga dando. Además, la Defensoría aseguró que anunciarán ferias para la compra de productos a nivel nacional. Esto con el fin de que la población no se prive de obtenerlos. Este es un reporte para laprensagrafica.com